Yo Que tuve la gran dicha de querer a una mujer mucho mayor Sé Que de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé Sus palabras me llenan de un erotismo Con tu cuerpo no se me quita el placer Amame, mándame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel, aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad, no existen reglas para separarnos Sus amén, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Yo Viví una aventura tan hermosa con tan solo veinte años Hoy Me siento en el amor Nombre victorioso y deseado Sus palabras me llenan de un erotismo Con tu cuerpo no se me quita el placer Amame, mándame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel, aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad, no existen reglas para separarnos Llévame Llévame, castiga mi piel Llévame, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor 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 Amame con tu experiencia Caminando por las noches te encontré Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia Que en la inocencia con tu experiencia Amame con tu experiencia Cuando estoy contigo Tengo la paciencia Y el amor me llevará a ser por a mí Nada ni nadie Podrá separarnos por toda la vida Solo Amame